Hola que tal amigos de AndroidSys, soy Francisco Ruiz y en esta ocasión les quiero presentar una aplicación que hemos incluido en el catálogo de aplicaciones increíbles para Android La cual es un agregador de noticias Bien, lo primero de todo tendremos que ir al Play Store para descargarnos de manera gratuita News Republic, sus noticias Una aplicación de News Republic, los creadores de API Geek y que en cuanto la descargamos y abramos veremos su sumilitud con API Geek Aunque es una versión muy renovada y con muchas características especiales Bien, una vez instalada nos vamos al cajón de aplicaciones o donde la hayamos colocado Yo en este caso en mi carpeta de noticias junto a API Geek y abrimos la aplicación Nos sale el logo de News Republic y podemos ver como nos sale la parrilla con las principales noticias que tenemos configuradas en nuestro Android Bien, lo primero de todo que nos sale son noticias de interés o news que ya vienen agregadas directamente en este agregador de noticias En la parte de abajo veis como he agregado yo de manera manual noticias o fuentes de noticias con mi perfil característico Hablando más que nada del sistema operativo Android Aquí podemos ver como tenemos el canal de noticias de Android Sys que está agregado a este feed He abierto Androides, vamos a abrir la de Android Sys Aquí la tenemos Bien, como veis podemos leer de una manera muy visual las entradillas de los artículos, los titulares de los últimos artículos publicados en los blogs de tecnología O de los intereses que estemos nosotros interesados, valga la debundancia Bien, el aspecto como os digo nos recuerda mucho a API Geek Ya que son los mismos creadores de la aplicación Como veis tenemos una gran claridad para leer el artículo Con letras o unas fuentes bastante grandes Y con opciones como por ejemplo desde los ajustes activar el modo nocturno Ideal para la visión por la noche que no nos molesten los tonos blancos de la aplicación Podemos desplazar y saltando de una noticia a otra de la fuente Así como valorar las noticias Si clicamos aquí podremos ir a una nube de tags Donde podremos dirigirnos a los tags que más nos interesen Como veis Android Sys, Google I.O. Noticias, Nexus Clicando en cualquier tag podremos dirigirnos a noticias relacionadas con este tag Se carga la aplicación de nuevo Y ya nos va a mostrar las noticias más interesantes del tag que hemos seleccionado Como veis de varias fuentes Android Sys, Android For All, Celularis, etc. Volvemos a ponerlo en modo diurno digamos Y podemos ver las funcionalidades como por ejemplo guardar offline Se conecta y podremos guardar estas noticias para verlas sin conexión a internet O sea en modo offline y no gastar nuestros datos Desde sus ajustes también podremos ir a ordenar por Por fecha, por ánimos o solo los que contengan vídeos Por ánimos son según las valoraciones de los lectores Por ejemplo cuando entramos en un artículo cualquiera Se nos muestran aquí en este símbolo los ánimos que tiene la aplicación O sea el artículo Por ejemplo si nos ha gustado el artículo mucho o la noticia No significa que es el contenido o la redacción del artículo Sino la noticia en sí Por ejemplo una noticia que Samsung no va a actualizar más a su Samsung Galaxy S3 A las siguientes versiones de Android Lo podremos marcar por ejemplo como triste o indignado Y eso no significa que estemos en contra del artículo Sino estamos en contra de la decisión de Samsung Vamos a marcar esta como sorprendente Y ya tendrá un ánimo Desde la parrilla central Podemos acceder A todas las noticias A todos los ánimos Las que tengan más ánimos digamos En una parrilla con las que tengan más ánimo Como veis aquí están ordenadas O sea de manera general Tenemos noticias de Android Noticias de economía etcétera etcétera Las que son más valoradas O más votadas por los lectores de la aplicación Otra de las cosas a destacar Es desplazando Haciendo un sweep De izquierda a derecha Podremos entrar en el one feed De una simple ojeada Mirar las últimas noticias Que se han cargado en la aplicación ¿Ves? Como veis por ejemplo Tenemos aquí La manera de actualizar Samsung Varios terminales Android 4.4.4 Un artículo que he redactado Hace Pocos minutos Bien Como os digo Es una aplicación muy buena Para estar informada De nuestras noticias Y estar a la última De todo lo que ocurre En el mundo De las novedades De temas Que nos interesen Tanto Android Tecnología Política Sociedad Deportes Incluso El mundial de Brasil 2014 Que está ahora En pleno auge Espero les haya gustado Este vídeo Y nos vemos En otro vídeo De aplicaciones increíbles Para Android Hasta luego Androides ¡Gracias!